¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Vlogmas día 6 ¡Woohoo! Ya casi se cumple la primera semana de Vlogmas ¡Qué pedo! Se está pasando muy rápido, ¿no? Pero bueno, actualización del fleco Está muy difícil de peinar Como que siento que se sube demasiado Lo quiero un poco más abajo Hoy voy a aprender a planchármelo o a ver qué onda Pero el día de hoy quiero ir a comprar los últimos reglas Regalos de Navidad que me faltan Decidí comprar algunos durante las rebajas El buen fin y así Porque los debía de aprovechar, amigos Pero algunas personitas todavía no tienen regalo Cuento... Creo que nada más me faltan tres personas Me falta mi cuñado Me falta mi papá Y me falta mi suegro y su pareja Entonces ya tengo el de Carmelukis El de mi hermana, el de Alo Y el de mi cuñada Entonces, pues hace que momento hoy quiero ir a hacer eso Alo me va a venir a dejar mi coche Le pedí que si hoy me podía como dejar mi coche Y mañana se lo regresaba Porque necesito como una date para mí Para salir y hacer mis cosas Entonces me dijo que sí Y después él se va a trabajar y todo eso Entonces, pues eso va a suceder Y también me vi, grabo un maquillaje No he estado en mi mood maquilludo, ¿saben? Y quiero regresar Hoy puede que haga mi maquillaje de elfo o de reno Porque en estos últimos videos No sé si han visto Me he estado comprando como prop Entonces vamos a abrir el calendario de adviento Con mi gran diadema de reno Vamos a ver quién nos va a tocar el día de hoy Día 6 Ya casi acabamos una hilera No me la creo ¡Ah! ¿Qué películas nos faltan? Nos falta que nos salga alguien de los increíbles De los que cambian de color De La Bella O de El Libro de la Selva Entonces creo que nos va a tocar alguien de eso Vamos a abrirlo juntos A ver quién nos toca Y nos tocó ¡Miki! Ninguna de las películas que nos dejen nos salió Pero nos tocó ¡Miki vestido de santa! Podemos enfocar Gracias Está súper cute ¡Ay! Está muy cute Ha sido de mis favoritos yo creo Un día muy navideño El día de hoy será Porque vamos a ir a comprar regalos Entonces ¡Ay! Qué bonito estás amigo Me caíste bien Creo que este ha sido de mis favoritos De este año ¡Pero dónde está Rey! Hoy no podemos tachar nada Porque no está en nuestro papelito Pero vamos a acomodarlo Y vamos a tener un gran día Voy a ir a poner a cargar mis luces Porque eso no lo he hecho ¡Acompáñenme! Amigos Pues ya estoy medio arreglada Hace frío entonces me puso una sudadera enorme Leggings y tenis Porque está nublado hoy el día Entonces hoy no creo que me dé chance de grabar un maquillaje Mejor me pongo a cargar mis luces bien Y mañana ya lo hacemos temprano Pero ahorita pues nada más estoy esperando Que Alonso me pueda traer mi coche Porque como a las 12, 12 y media Se me olvidó que tengo que ir a recoger Un regalo de Liverpool Entonces pues tengo que ir para allá Y después regresar Para ir a comprar los regalos Entonces puede que coma afuera Y puede que coma yo sola O me apuro y comemos por acá Pero sí amigos Me sigo acostumbrando al fleco Siento que me veo rara Pero pues sí ya me arreglé Y ya nada más estoy esperando a que Alonso llegue Y nos vamos ¿Ok? Ok Amigos pues vine rápido a mi casa Pero les quería hacer un haul De como productos que me han regalado marcas Solo son tres Pero la verdad estoy súper agradecida De no sé que las marcas me manden regalos A mí todavía se me hace increíble Porque yo soñaba En verdad soñaba con que Alguna marca me mandara algo Y que ahorita me manden cosas O me den regalitos ¡Ah! Entonces ahorita les voy a enseñar esto Voy a comer Y después ya me voy a ir a hacer Lo de los regalos de Navidad Y pues estuve un ratito con Alonso Lo cual me hizo muy feliz Hoy le tocaba trabajar Como vieron en el vlog de ayer Entonces Pues sí amigos El primero que me llegó fue este De L'Oreal Y dije Lo abro porque estaba medio rota la caja Pero me mandaron los Color Rich Intense Volume Nut No sabía que L'Oreal tenía estos labiales tan bonitos Vean Les voy a enseñar el rojo Que fue mi favorito Este es en el tono 336 Pero vean que fancy O sea trae como el logo ahí impreso No sé si se va Creo que no se va a alcanzar a ver Huelen rico aparte No sé Se me hizo esto como muy fancy Como para traerlo en la bolsa Y O sea Entonces me mandaron algunos tonos Voy a ver con cuáles me quedo La verdad a veces sí me quedo con todos los labiales que me mandan Porque a veces necesito un color específico para un look ¿Saben? Entonces por eso amo que me manden labiales Aunque yo no sea mucho de labiales Pero para mis maquillajes locos Funciona Este fue el segundo que me llegó Que fue de Victoria's Secret Tengo que subir algunas historias Para la marca Pero me mandaron este Como este trío Viene con la fragancia Angel Gold Y huele fresquito Huele fresco pero dulce Entonces la verdad me gustó Viene el Miss Un perfume Y también la cremita Y les aviso Aquí antes Por si quieren El fin de semana Este fin de semana Los perfumes van a tener 44% de descuento Entonces la neta se me hace algo cool Y estos olores de Victoria's Secret La neta siempre son un 10 de 10 Entonces por si gustan aprovechar Yo les digo antes para que aprovechen Y no se agote nada Y por último fui por mi regalito Que me dio Liverpool No me esperaba que me dieran algo de Stilover Justo ayer estaba hablando del serum este Y me lo regalaron ¡Ah! Lo manifestamos amigos Ya no voy a tener que gastar mi dinero Pero no lo quiero abrir mucho Para subir unas historias bonitas Pero viene con el serum que me gusta Que es el serum de noche También viene con una crema de ojos Y una máscara de pestañas Entonces en Liverpool Tienen muchos sets de regalo Ahorita que vi Tienen como de varia marca Entonces se me hace un regalito muy bueno Hay de skincare Hay de maquillaje Hay calendarios de apiento Entonces 10 de 10 Y esos fueron todos los regalitos Muchas gracias a todas las marcas En verdad me hacen muy feliz Y mi corazón está muy contento Entonces ahorita voy a comer Y ya me voy a hacer las compras naviduñas Y cuando regrese Les enseño todo lo que voy a regalar Este año de navidad Por si quieren ir así a sí ¡Cool! ¡Chau! 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 Amigos Pues ya regresé a hacer mis compras Y siguen faltándome dos regalos Ah bueno no tres Me falta el de mi cuñado El de mi suegro y su pareja Entonces Eso los voy a pedir hoy en línea Ya para que me lleguen Porque no encontré nada Así que digas ¡Uy! ¡Qué padre! Pero les voy a enseñar Las cosas que ya tengo Y las que voy a regalar Quiero que sepan Que en mi familia y todo Nos mandamos los links De las cosas que queremos Entonces ya sabemos Lo que nos van a dar Maybe les meto una sorpresita por ahí Pero esto es lo que yo voy a regalar Y las personas pues ya lo saben Las personas que ven mis vlogs ya lo saben Pero primero les voy a enseñar Todo lo que compré Porque también me compré unas cositas para mí Y para envolver regalos Compré bolsitas en Walmart Mi lugar favorito en toda la vida al parecer También me compré esto para mí Iba a comprar regalos Y terminé con cosas para mí Pero me compré este ¿Cómo se llama? Body Scrub De la marca Chuiho Huelen delicioso Este es de Cotton Candy Porque en mi súper que tengo aquí Enfrente de mi casa Nunca les llegan sabores ricos Entonces me compré este Que huele como a dulce Y me encantan estos Porque te dejan oliendo todo el día Entonces me encantó También de mí para mí Me compré estas stickers Que también encontré en Walmart Que son básicamente para Pues tu agenda y así Y me pareció súper cool Porque no tengo stickers Como de Halloween O de Navidad Entonces aquí vienen De que algunas Entonces me pareció increíble Me costó 100 pesitos También compré El papel de regalo Que voy a usar este año Encontré dos Que me gustaron por fin Me compré uno de perritos Todo el mundo va a saber Que estos regalos son míos Y también encontré este Que está como más Asterix Que es como de tacitas Con cositas naviduñas Con esto voy a envolver Mis regalos De este año También de Walmart Le compré ya el regalo A mi papá Ya se los voy a enseñar Don Toño Si no quieres ver Pues no veas Porque sé que ve mis vlogs Pero él me pidió Unos refractarios Entonces le compré dos Uno más grande Y uno más chiquito Porque los que él tenía Se perdieron Entonces le compré dos Para que él pueda cocinar A gusto Mi papá cocina muy rico Entonces Para que me cocine más Y también fue a Lumen A comprar más fondos De colores distintos Navideños Para mis maquillajes Mañana voy a hacer uno Entonces estoy bastante feliz Y ahora sí Lo que voy a regalar Que son tres regalos Nada más Quiero decir Y no sé si les voy a regalar Algo a mis amigos Porque no hemos planeado nada Entonces pues ya Les actualizaré Pero bueno Hice un pedido En Sephora En el buen fin Y le compré Este kit Como de skin care Mini A mi cuñada Que es de la marca De Sephora Es bastante buena Déjenme decirles Viene con Un agua micelar Un serum Y una cremita Entonces siento que está súper bien Un kitsito de estos A mí me gusta mucho Regalarle cosas así Porque sé que las voy a usar Y mi mamá Me pidió Este de Nudstick Que básicamente viene Un bronzer Y un iluminador Son como contornos Así en cremita Y este blush De Benefit En el tono Terra No voy a abrir nada Obviamente Para pues que no se contamine Y la Carmelucas pidió esto Déjenlo abro Está fácil de abrir Mi mamá se pidió Básicamente una sudadera Cobija Pero me va a dar mucha risa Cuando se ponga esto Porque mi mamá es mini O sea ya está chiquita mi mamá Pero básicamente Ay cómo se los enseño Es que está enorme Y yo Hola Pero básicamente es una sudadera Pero es una cobija O sea esto va a tapar a mi mamá Toda literal Creo que es un gran regalo Para una persona muy friolenta Mi mamá es más friolenta que yo Entonces Padrísimo Y pues maybe les doy un detallito A mis amigos Una taza O algo De su película favorita O algo así Ese es mi plan Pero esas fueron mis compras Del día de hoy Espero que les hayan gustado Y pues ahorita Me voy a poner A descansar Que estoy bastante cansadita En otro vlog Vamos a envolver los regalos Descansemos juntos un ratito Voy a ver algunos vlogs más Y ya después Continúo con mi rutina De la vida Y ay Ya subí mis videos Así De mis transiciones Y muchas gracias Por todos sus comentarios Tan bonitos La verdad estaba nerviosa Pero la verdad Me gustó mucho este cambio de look Ya como que me estoy acostumbrando Entonces Gracias Los amo A echar la hueva Amigos Pues la verdad Yo no estaba haciendo nada Me hice super wey Y me puse a ver vlog Más videos Y me puse el corriente Que me regaló mi hermana Y yo Muy a gusto La neta no paso frío con esto Pero hoy si bajo la temperatura No se a cuantos grados estemos Vamos a ver Porque aquí neta si hace frío Y mi casa es muy fría Entonces se siente mal Estamos a 12 grados Que ustedes dirán Eso no es mucho Pero para CDMX Es demasiado Ya vas a empezar a los 9 10 No manches Pero bueno amigos Yo nada más quería pasar A despedir este vlog Y decirles que Espero que les haya gustado Comenten una actividad Que quieran ver Durante vlogmas Para ver si llegaron Hasta este punto del video Pero ya saben Que si les gustó Le pueden dar like Compartirlo Y añadirlo a favoritos No olviden suscribirse En el botón de aquí abajito Que dice suscribirse Para que no se pierdan Ninguno de mis videos Vayan a seguirme En todas mis redes sociales Que ya saben Que todos los links Se los dejo aquí abajito En la cajita de descripción Pero siempre les aparecen En pantalla Los amo muchísimo Muchísimas gracias por todo Y nosotros nos vemos Mañana en vlogmas Día 7 Amigos ya va a cumplir Una semana esto Que pedo Que rápido se está pasando Pero bueno ¡Adiós!